Acabamos de llegar a los 700.000 suscriptores. Y como vi que salió el arte de Broly en el Dragon Ball Legends, dije, vamos a dibujarlo. Así que te enseñaré a detalle cómo hacerlo para no fallar en el intento. Pero antes, es mi deber como gamer hablarte del patrocinador de este video. World of Warships es un juego de guerra naval free to play, o sea gratis, disponible para PC. Y hace poco, el juego fue actualizado con nuevos e impresionantes efectos de agua y texturas que lo hacen ver super, hiper, mega realista. Puedes jugar como un lobo solitario o en una división con tus amigos. Además, tienes múltiples clases de barcos para elegir. Puedes jugar con acorazados, destructores, portaaviones o cruceros. Y si tu estilo de juego es el sigilo, pues puedes usar los submarinos. El juego trae contenido nuevo todos los meses, así que será imposible que te aburras. Y si usas el código BRAVO en tu registro, podrás conseguir gratis 500 doblones, 1.5 millones de créditos, 7 días de cuenta premium, además de libertad de elección del USS Phoenix, el crucero japonés Kuma, el acorazado Frances Curvet, el acorazado italiano Dante Alighieri o el HMS Wakeful después de jugar 15 partidas. Porque las mejores recompensas vienen con la estrategia y la paciencia, como en el dibujo. Y creo que no te lo mencioné, pero si no tienes PC, también está disponible en consolas. Descarga World of Warships desde el enlace de la descripción o comentario fijado. Porque además de divertirte a lo grande, estás ayudando a tu tío dibujazos un montón. Gracias World of Warships por patrocinar este video. Y ya estamos haciendo las medidas para que las puedas hacer y este dibujo te quede idéntico y puedas esbozar una gran sonrisa al final del día. Perfecto, empecemos en el recuadro haciendo estas rayitas que me servirán para ubicar el rostro más adelante. Ahora marcamos una rayita aquí a la izquierda, otra al medio y otra aquí abajito. Luego las voy a unir para formar un rectángulo. Mira bien las distancias siguiendo las líneas sobre un anillo. Y desde el medio de este espacio haré una curva que termine en esta otra esquina para poder hacer al medio esta línea vertical que se unirá con esta otra superior. Y desde este lado haré otra línea curva vertical hacia arriba para unir esta forma y formar cuatro espacios. Y sin salir del espacio formaré estas dos semicurvas antes de la línea vertical. Bueno, por el lado izquierdo haremos esta curva y luego esta otra más grande que se una con la figura que ya hicimos. Y bocetamos esta forma entre las otras curvas para proceder a dibujar la figura que más adelante se convertirá en el puño de Broly. Esto lo haremos dentro de este recuadro. Ahora vamos a formar este cilindro que se una con el boceto del puño. Y como ya pasamos a la zona inferior, vamos delimitando el espacio que ocuparán las piernas y todas las ropas de Broly. Y bueno, por aquí tracé este par de líneas horizontales que me ayudarán a ubicar la distancia en la que se encuentra el antebrazo y puño izquierdo. Finalmente, por este lado, el sombrero gigante, así le digo yo, para delimitar toda la zona del cabello. ¡Perfecto! Una vez tengo todo el boceto base delimitado por las medidas, que supongo habrás hecho bien sobrinillo, voy a bocetar el rostro. Por supuesto, voy a darle forma siguiendo todas las líneas que ya marqué. También aprovecharé para hacer la oreja dentro del recuadro. Por aquí trazaré una línea diagonal y sobre la misma haré el entrecejo. Justo debajo de la nariz en forma triangular, apuntando hacia la derecha. Y sobre esta, haré las cejas y ojos. Por supuesto, el ojo del lado izquierdo de la hoja tendrá que ser mucho más largo y grande que el otro. Luego procedo a hacer la boca, que serán los dientes de hecho. Esta vez los haremos súper largos, porque así gruña el brolis. Y luego de hacer los detalles de la cara, voy a empezar con los mechones de cabello. El primero cruzará por el interior del recuadro, cortando una partecita de la oreja, y el otro estará por fuera al lado derecho. Ahora sí procederé a dibujar cada uno de los mechones de cabello, que serán súper puntiagudos, delgados también, y por supuesto, tomaré como referencia el boceto que ya hice para no excederme con el tamaño. Bueno, te diría que ya hicimos la parte más difícil, porque ahora, siguiendo las líneas del boceto, solo hace falta marcar la musculatura de los brazos y el torso. No hay mucha ciencia en esto. Además, casi todo tendrá forma curvilínea. Aquí hay que hacer la división de la muñequera, que en realidad es parte de la joyería de Broly. Una vez tengo esto, voy a dividir en cuatro el espacio del puño para formar los dedos. También agregaré los nudillos bien marcados y le agregaré un par de venas. Posteriormente a esto, solo le doy más forma al dedo pulgar y, así de fácil y sencillo, ya tienes el puño de Broly y para esto no necesitaste el video paso a paso. Por cierto, paso a paso disponible para los miembros. Antes de continuar con la musculatura, voy a hacer las tiras del collar sobre la zona superior del pecho y también el collar, el cual dibujaré con sus respectivos detalles. Por este lado voy a marcar los dedos. Y voy a marcar bien los coquitos o cocasos en este caso. O sea, la zona abdominal pues. Y con esto culminaré todo el torso de Broly. Ahora, en la zona inferior toca hacer la vestimenta y la verdad es que el dibujo para este punto ya se ha vuelto mucho más fácil aún. Es como que en la zona superior empezó lo difícil y mientras más bajamos en la hoja, el nivel de dificultad también baja. Así que no hay por qué estresarse. Bueno, la ropa simplemente se compondrá de líneas largas, muchas líneas largas. Hay que ubicarlas bien, por supuesto, pero a ver, son líneas largas. No me digas que es difícil hacer eso. Por cierto, tampoco voy a olvidar hacer el cinturón por aquí. Parte de la joyería también. Una vez tengo todo esto, pasaré a hacer el antebrazo con la muñequera. Y nuevamente voy a subir el nivel de dificultad para el puño. Mira, solo hay que hacer una línea vertical aquí y aquí. Luego estas las delimitamos antes de llegar a la base. Luego damos forma a la palma y ahora el dedo pulgar sobre esta zona trazada. ¿Ok? Bien. Después voy a darle forma a los nudillos, también de forma triangular. De esta manera. Y con un trazo esquinado haré las divisiones de los dedos para luego agregar detalles. Y ya estaría listo. Ahora sí. No estuvo tan difícil. ¿O sí? Bueno, antes de culminar con el boceto, con un color verde, voy a marcar estos círculos o formas aleatorias que se convertirán en rastros de aquí más adelante. Y con esto hecho, boceto terminado sobrinillo. Qué bonito e imponente nos ha quedado. Bueno, vayamos a echarle algo de tinta. Por supuesto que usaré mi estilógrafo o delineador de 0.1 milímetros para marcar y fijar todo mi trazo en la hoja. Después de esto, no hay marcha atrás. Así que te recomiendo, sobrinillo, siempre echarle un ojo a tu boceto. A veces el apuro hace que consigas un resultado que no esperabas. Por eso siempre, revisa bien. El único que se tiene que apurar soy yo porque tengo que subir videos semanales. Pero tú, sobrinillo y sobrinilla, tómalo con paciencia para que veas un gran avance en poco tiempo. Oye, qué bien ha quedado. ¿Ves? Estas son las cosas que se logran con paciencia. Bueno, vamos a pintar. Ok, colores, vengan a mí. Aquí están mis super soft, bonitos, pechochos. Y voy a empezar con unos colores magenta, entre oscuros y claritos, para pintar las ropas de Broly en la zona inferior, que son las únicas que trae puestas. Por cierto, el lineart para que pintes este dibujo a gusto, lo tendrás en el apartado de miembros del canal. Los cuales, por cierto, te estoy mostrando en pantalla. Ya he podido actualizar la lista, también me iré actualizado el diseño, qué bonito que se ve. Y de verdad, de corazón, muchísimas gracias a cada uno por confiar en su tío Dibujazos. Tengo un montón de recompensas para ustedes. Ya pueden ir a revisarlas en el apartado de miembros. Así que, muchas, muchísimas gracias, sobrinillo. Los códigos que estoy usando te los dejo en pantalla, como siempre. Y si no tienes los mismos, puedes usar un color marrón o café fuerte y un color rojo. Con estos también podrás pintar tranquilamente esta zona. Ay, bueno, mi super soft de mi vida. Dios mío, cómo pintan estos señores. Y eso que aún no uso los Prismacolor, ya los enfrentaré luego. Voy a hacer un versus. Así que, espéralo pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, para la piel voy a usar más colores de la habitual. Si estás usando los lápices regulares, te recomiendo usar café fuerte, marrón, chocolate, el que tengas para las sombras. Un marrón claro también te podría servir. Luego podrías usar un color rosa pálido o rosa claro. Y también un color arena para las zonas más claritas. Obviamente tienes que pasar este último de manera suave. Lo que hago aquí es pintar como normalmente lo suelo hacer. No hay mucho misterio. El detalle es que me tomo el tiempo de identificar. Sí, esa sería la palabra clave. Identifico todas las zonas de sombras y luces que puede haber. Es un proceso mero de observación. Y créeme que toma algo de tiempo. Pero aquí no lo ves porque evidentemente este proceso está acelerado. Pero en fin, te aconsejo que no pintes por pintar sobrinillo. Mira bien los distintos tonos que tiene tu dibujo de referencia para que puedas obtener un acabado más detallado. Algo característico del estilo Legends. Y si aún se te dificulta pintar con este acabado. Pues tienes un tutorial en el canal donde te cuento a detalle cómo hacerlo. Y ya estoy pensando en subir la parte 2. Así que espero tener algo de tiempo pronto para empezar a escribir el guión. Y puedas tener el video antes de navidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, el más perjudicado de este dibujo definitivamente está siendo mi lápiz negro. En anteriores dibujos he tratado de prescindir de este color y usar tonalidades oscuras correspondientes a las distintas partes de un personaje. Pero esta vez, según la carta oficial, me vi en la obligación de usar el color negro como antes. Y pues, se está quedando muy enano. Aquí tengo este Faber Castell, así que voy a fusionar ambos aunque no tengan la misma calidad. Pero es la única forma de seguir si es que aún quiero conservar el Super Soft Negro. Bueno, por el resto del pintado voy a seguir los mismos pasos. Para estas joyas voy a usar solo un color negro, un azul oscuro y un celeste. ¡Nada más! Simplemente hay que usarlos con mayor y menor presión en algunas zonas para obtener un resultado bien bacano. Y el cabello lo pintaré con un verde oscuro, un verde clarito y un amarillo o amarillo verdoso. Esos colores también los debes tener entre tus materiales. Pero eso sí, úsalos con cuidado y aquí sí te recomiendo mucho tener las puntas bien afiladas para tener un acabado refinado y estilizado en cada uno de los mechones de cabello. Gracias por ver el video. Para las sombras de los ojos estoy usando un color lila muy clarito, también podrías usar un color gris. Y finalmente haré uso de mis viejos óleo pastel para hacer el aura. Esta vez usaré amarillos con unos detalles de color verde. También usaré una pizca de rojo y negro para el exterior del aura. El interior lo dejaré de color blanco para más intensidad. Y si eres nuevo por aquí, por favor suscríbete que tengo un montón de contenido para ti. Ahora sí, una vez hecho todo esto, veamos el resultado final. Y así quedaría este Broly Super Saiyajin al estilo Legends. ¿Qué te parece? Déjame tu opinión en los comentarios que quiero leerte sobre Nillo. Y eso sería todo por hoy. Esa es lo Paul, el Tío Dibujazos y conmigo será hasta la próxima.